Un saludo muy especial para mi amigo Chachito Somero, allá en la Rioja No sé por qué quieres volver a intentarlo Si el tiempo que pasa no vuelve jamás Cuando un corazón al amor se ha cerrado No vale la pena volver a empezar Te dije mil veces que esto pasaría Y tú como siempre dudaste de mí Así de repente al final un buen día Me di cuenta que ya no estaba por ti Lloré tantas noches y pude olvidarte Contigo hace tiempo no vuelvo a sentir Tienes el gusto de otra piel sobre la boca ¿Cómo quieres que te vuelva a perdonar? Si aunque trates de alcanzarme las estrellas Sé que pones a cualquiera en mi lugar Tienes el gusto de otra piel sobre la boca Tú no sabes que se siente aquí en mi piel Del amor al que nos unió no queda nada Tus caricias ya no pueden encender mi piel Música 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 Mejor es que sigas por otro camino Y ya ni siquiera te acuerdes de mí Tú y yo no podemos cambiar el destino Ganar y perder el amor es así Lloré tantas noches y pude olvidarte Contigo hace tiempo no vuelvo a sentir Tienes el gusto de otra piel sobre la boca ¿Cómo quieres que te vuelva a perdonar? Música Y aunque trates de alcanzarme las estrellas Sé que pones a cualquiera en mi lugar Tienes el gusto de otra piel sobre la boca Tú no sabes que se siente aquí en mi piel Del amor al que nos unió no queda nada Tus caricias ya no pueden encender mi piel Música 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 Música